Sí, bueno, en primer lugar quiero destacar, digamos, la predisposición del señor Ministro de Salud y de la señora Coordinadora de DOSEP para que lleguemos a este día en que los afiliados de DOSEP puedan recibir este beneficio. De parte de Laboratorios Puntanos, nosotros estamos ofreciendo ahora en una primera etapa más de 10, 12 medicamentos que son antibióticos, antibióticos que tienen, los que tienen mayor sanidad, amoxicilina, cefalexina en presentación pediátrica y adultos. Estamos ofreciendo analgésicos afinflamatorios como son el paracetamol, el ibuprofeno, medicamentos para los pacientes diabéticos, metformina y libenclamida, también para hipertensos como el Enalapril y, bueno, los que ya van a tener, les van a entregar, digamos, la lista con los medicamentos. Laboratorios Puntanos ha puesto todo el esfuerzo para ofrecer un precio accesible de manera tal que la obra social pudiera a los afiliados de DOSEP ampliarles la cobertura. Nosotros estamos saliendo ya a las farmacias, pero creemos que este convenio, digamos, este acuerdo con la obra social DOSEP, con la cantidad de afiliados que tiene, va a generar una gran demanda. Estamos preparados, nosotros ya hemos fabricado en grandes volúmenes para el Ministerio de Salud de la Nación, que lleva un trabajo similar, que van en presentaciones escuchadas. Obviamente, justamente, agradecemos la predisposición de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, que ellos tienen alrededor de 4.900 farmacias en todo el país y, obviamente, tienen en esto de la logística una gran experiencia. Vamos a trabajar con ellos, empezando acá en San Luis, nuestra aspiración también es poder avanzar sobre el resto del país. Y con respecto a lo que es la producción, ¿qué más quisiéramos que haya mayor demanda para que nuestro lugar sea realmente una fuente de trabajo para los profesionales farmacéuticos o para cualquier técnico que esté acá en San Luis? Una pregunta. Los medicamentos de estos están dentro del convenio DOSEP. Ahora, ¿a una farmacia de estas va a un ciudadano común afiliado a otra obra social o sin cobertura? ¿Va a poder adquirir estos medicamentos? ¿En qué costos? Si va un ciudadano que no tenga obra social lo puede adquirir al precio, al costo que ponga entre nosotros y el farmacéutico, digamos. Nosotros lo vamos a vender a un precio-costo al farmacéutico y de ahí lo dispone el farmacéutico. Pero el que tenga otra obra social, por esto es que también es importante esto que estamos haciendo con DOSEP porque esperamos que por lo menos las obras sociales que se muevan en la provincia de San Luis sean las que busquen convenio. Se están acercando obras sociales de otras provincias y seguramente a través también de estos contactos con las cámaras de farmacias esto, bueno, es un disparador. Nosotros vamos a ir armando toda la cadena de distribución, vamos a ir haciendo todo el contacto. Estamos abiertos, pero uno espera que dentro de la provincia que nos conocen, que conocen los nuestros medicamentos porque han sido entregados en la parte pública, sean los primeros clientes. De todos modos, el costo es inferior en medicamentos similares a otros laboratorios. Hablo de quien no tiene obra social. Sí, el costo es muy accesible, está entre los más bajos, no sé si será el más bajo, pero de la mitad hacia abajo seguro. Doctora, hemos visto una página de internet de la obra de Andrés Puntano. ¿Estos van a estar publicados en la página de medicamentos? Sí, acompañando a estas medidas, digamos, formales, nosotros vamos a acompañar con toda la parte de marketing, toda la parte de publicidad y todo lo que vayamos viendo que facilite el acceso a la compra por parte de la población en los medicamentos de laboratorios Puntanos. Gracias.